Día 15 Lucas capítulo 13 versículos 1 al 5 En aquel mismo momento llegaron algunos, le contaron lo de los galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Les respondió Jesús, ¿Pensáis que sus galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro, y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. ¿O aquellos dieciocho sobre los que se desplomó la torre de Siloé matándolos, pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro, y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Palabra de Dios Necesitamos a María para morir a nosotros mismos. Para vaciarnos de nosotros mismos, es menester morir a nosotros mismos, todos los días. Es decir, es menester renunciar a las operaciones de las facultades de nuestra alma y de los sentimientos de nuestro cuerpo. Es menester ver como si no se viese, oír como si no se oyese, servirse de las cosas de este mundo como si no sirviese una de ellas, lo cual llama a San Pablo morir todos los días. Cotidia morior 1 Corintios 15.31 Si al caer el grano de trigo en la tierra no muere, permanece solo y no produce fruto bueno. Si no morimos a nosotros mismos, y si nuestras devociones más santas no nos conducen a esta muerte necesaria y fecunda, no produciremos fruto alguno, y serán inútiles nuestras devociones. Todos nuestros actos de justicia estarán mancillados por el amor propio y la propia voluntad, lo que hará que Dios tenga por abominación los mayores sacrificios y las mejores acciones que podamos ejecutar. Y a nuestra muerte nos hallaremos con las manos vacías de virtudes y de méritos. Y no tendremos una centella del amor puro que solo se comunica a las almas muertas a sí mismas, cuya vida se esconde con Jesucristo en Dios. Es menester escoger entre todas las devociones a la Santísima Virgen, la que más nos lleva a esta muerte propia, como que es la mejor y más santificante, porque ni es oro todo lo que reluce, ni miel todo lo dulce, ni lo más factible y practicado por la mayoría es lo más perfecto. Como en el orden de la naturaleza, hay operaciones que se hacen a poca costa y con facilidad. Asimismo en el de la gracia hay secretos que se ejecutan en poco tiempo, con dulzura y facilidad. Operaciones sobrenaturales y divinas que consisten en vaciarse de sí mismo y llenarse de Dios y lograr así la perfección. Tomado del libro del tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen por San Luis María Grignón de Montfort, números 81 y 82. Letanías al Espíritu Santo Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Cristo óyenos, Cristo escúchanos, Dios Padre Celestial ten misericordia de nosotros, Dios Hijo Redentor del mundo ten misericordia de nosotros, Dios Espíritu Santo 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 ten misericordia de nosotros, Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, ilumínanos y santificanos, Espíritu Santo del Señor que al comienzo de la creación planeando sobre las aguas la fecundaste, ilumínanos y santificanos, Espíritu Santo por inspiración del cual han hablado los profetas, ilumínanos y santificanos, Espíritu Santo Espíritu Santo cuya unción nos enseña todas las cosas, ilumínanos y santificanos, Espíritu que das testimonio de Cristo, ilumínanos y santificanos, Espíritu de verdad que nos instruye sobre todas las cosas, ilumínanos y santificanos, Espíritu que sobreviene a María, ilumínanos y santificanos, Espíritu del Señor que llena todo el orbe, ilumínanos y santificanos, Espíritu de Dios que habita en nosotros, ilumínanos y santificanos, Espíritu de sabiduría y de entendimiento, ilumínanos y santificanos, Espíritu de consejo y de fortaleza, ilumínanos y santificanos, Espíritu de ciencia y de piedad, ilumínanos y santificanos, Espíritu de temor del Señor, ilumínanos y santificanos, Espíritu de gracia y de misericordia, ilumínanos y santificanos, Espíritu de fuerza, de dirección, el amor reflexivo y de sobriedad, ilumínanos y santificanos, Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, ilumínanos y santificanos, Espíritu de humildad y de castidad, ilumínanos y santificanos, Espíritu de benignidad y de mansedumbre, ilumínanos y santificanos, Espíritu de multiforme gracia, ilumínanos y santificanos, Espíritu que escrutas los secretos de Dios, ilumínanos y santificanos, Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos indenarrables, ilumínanos y santificanos, Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, ilumínanos y santificanos, Espíritu en el cual renacemos, ilumínanos y santificanos, Espíritu por el cual se difunde la caridad de nuestros corazones, ilumínanos y santificanos, Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ilumínanos y santificanos, Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste, ilumínanos y santificanos, Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos, ilumínanos y santificanos, Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres, ilumínanos y santificanos, Sednos propicio, perdónanos Señor, Sednos propicio, escúchanos Señor, De todo mal, líbranos Señor, de todo pecado, líbranos Señor, de tentaciones e insidias del demonio, líbranos Señor, de la presunción y desesperación, líbranos Señor, De la resistencia a la verdad conocida, líbranos Señor, de la obstinación y de la impertinencia, líbranos Señor, de la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos Señor, Del espíritu de fornicación, líbranos Señor, de todo espíritu del mal, líbranos Señor, Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, te rogamos, óyenos, Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, te rogamos, óyenos, Por tu adventimiento sobre los discípulos, te rogamos, óyenos, En el día del juicio, nosotros pecadores, te rogamos, óyenos, Para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por Él, te rogamos, óyenos, Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profonemos, te rogamos, óyenos, Para que viviendo según el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne, te rogamos, óyenos, Al fin de que el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne, te rogamos, óyenos, Para que no te contristemos a ti, Espíritu Santo de Dios, te rogamos, óyenos, Para que seamos solicitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de la paz, te rogamos, óyenos, Para que no creamos a todo Espíritu, te rogamos, óyenos, Para que probemos a los Espíritus si son de Dios, te rogamos, óyenos, Para que te dignes renovar en nosotros el Espíritu de rectitud, te rogamos, óyenos, Para que nos confirmes por tu Espíritu soberano, te rogamos, óyenos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Asístenos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, Que purifique clemente nuestros corazones, y nos preserve de todo mal, Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor, Amén. Letanías de Nuestra Señora Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, óyenos, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros, Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros, Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Inviolada, ruega por nosotros, Madre Virgen, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, ruega por nosotros, Madre Amable, ruega por nosotros, Madre admirable, ruega por nosotros Madre del buen consejo, ruega por nosotros Madre del creador, ruega por nosotros Madre del salvador, ruega por nosotros Virgen prudentísima, ruega por nosotros Virgen digna de veneración, ruega por nosotros Virgen digna de la alabanza, ruega por nosotros Virgen poderosa, ruega por nosotros Virgen Clemente, ruega por nosotros Virgen Fiel, ruega por nosotros Esclava del Señor, ruega por nosotros Espejo de Justicia, ruega por nosotros Trono de Sabiduría, ruega por nosotros Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros Vaso Espiritual, ruega por nosotros Vaso Honorable, ruega por nosotros Vaso Insigne de Devoción, ruega por nosotros Rosa Mística, ruega por nosotros Torre de David, ruega por nosotros Torre de Marfil, ruega por nosotros Casa de Oro, ruega por nosotros Arca de la Alianza, ruega por nosotros Puerta del Cielo, ruega por nosotros Estrella de la Mañana, ruega por nosotros Salud de los Enfermos, ruega por nosotros Consoladora de los Afligidos, ruega por nosotros Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros Reina de los Ángeles, ruega por nosotros Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros Reina de los Profetas, ruega por nosotros Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros Reina de los Mártires, ruega por nosotros Reina de los Confesores, ruega por nosotros Reina de las vírgenes, ruega por nosotros Reina concebida sin mancha original, ruega por nosotros Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros Reina de la familia, ruega por nosotros Reina de la paz, ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que nos hagamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo Te pedimos Señor que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de la salud del alma y cuerpo Y por la intercesión gloriosa de Santa María la Virgen Líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo Por Jesucristo nuestro Señor, amén Ave Maristela Salve estrella del mar, madre santa de Dios y siempre virgen, feliz puerta del cielo Aceptando aquel ave, de la boca de Gabriel, afianzanos en la paz al trocar el nombre de Eva Desata las ataduras de los reos, da luz a quienes no ven Ahuyenta nuestras males, pide para nosotros todos los bienes Muestra que eres nuestra madre, que por ti acoja nuestras súplicas Quien nació por nosotros tomado el ser de ti Virgen singular, dulce como una inguda Líbranos de la culpa, haznos dóciles y castos Facilítanos una vida pura, prepáranos un camino seguro Para que viendo a Jesús nos podamos alegrar para siempre contigo Alabemos a Dios Padre, glorifiquemos a Cristo Soberano y al Espíritu Santo Y demos a las tres personas un mismo honor Amén Amén